Muy bien, vamos a continuar con la información, déjeme y le comento que en el estado de Morelos, bueno, pues el diputado Javier Bolaños está todavía con el tema de los estacionamientos que deben ser completamente gratuitos y para ello ya entregó un documento al presidente municipal de Cuernavaca. Adriana Aguirre tiene la información. El diputado del Partido Acción Nacional Javier Bolaños Aguilar hizo entrega al secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Enrique Paredes Sotelo, un escrito donde solicita al presidente municipal Jorge Morales Barut se haga valer la ley tras aprobarse una iniciativa en el Congreso del Estado, donde se establece que los estacionamientos deben ser gratuitos para los clientes que consumen en los centros, plazas comerciales, hospitales y cines. En dicho documento, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso anexó las 6.000 firmas que se recolectaron tras las jornadas de información y adhesión por el no cobro de estacionamiento de los vehículos, en razón de que el Ayuntamiento Capitalino no ha cumplido con esta disposición ni ha obligado a los propietarios y administradores de los centros comerciales y plazas a otorgar gratuitamente el servicio de estacionamiento a los consumidores. El legislador panista precisó que al igual que en Cuernavaca solicitar al resto de los ayuntamientos se haga valer la ley que entró en vigor el pasado 4 de febrero del año en curso y los ciudadanos de Morelos no tengan que pagar estacionamiento cuando consumen sus productos en algún centro o plaza comercial. Hemos entregado a través de este anexo, este documento, un legajo con más de 6.000 firmas que logramos juntar en una semana en donde los ciudadanos de Cuernavaca se manifiestan tanto en apoyo por que se aplique de inmediato la ley que obliga a que los estacionamientos sean gratuitos en los centros comerciales, tiendas departamentales, en los cines, tiendas de autoservicio, etc. Al mismo tiempo también en el que se obliga a que se cuente con un seguro que ampare el robo total o el daño parcial a los vehículos y se cuente también con servicios sanitarios dignos de calidad, higiénicamente adecuados para tanto los trabajadores como para el personal que asiste a estos lugares de consumo o estos centros de esparcimiento. Inclusive también esta iniciativa abarca oficinas municipales, estatales y federales. De la misma manera también hemos solicitado que sea el amable conducto para entregar este documento al Cabildo, donde inclusive también señalamos la petición para que no se otorgue licencia de funcionamiento como estacionamientos públicos con cobro a los que en este momento ya no están cobrando por estacionar ahí las unidades de los ciudadanos de Cuernavaca. Hemos señalado que este tipo de cobros que consideramos están totalmente fuera de la ley, pues se benefician a todos menos a los ciudadanos de Cuernavaca. En serio noticias. Y en respuesta el secretario del ayuntamiento Enrique Paredes mencionó que se estará tomando en cuenta y analizando la petición del diputado Bolaños, sin embargo advirtió que hay fallas en esta ley. Desafortunadamente, porque hay muchos de estos estacionamientos o estas plazas comerciales que cuentan con una licencia de funcionamiento para funcionar como estacionamiento público. Entonces nosotros no podemos quitarle un derecho que ya tiene adquirido una persona física o moral. Para poder lograr esto tendríamos que promover una cuestión de revocación de licencia de funcionamiento. Pero para poder revocar algo, pues se tiene que tener una causa de revocación que no la tenemos. Entonces una ley no puede ser, no puede ser aplicar en forma retroactiva, sin embargo, nosotros estamos a favor de los ciudadanos, no estamos a favor de ellos. Vamos a hacer todo lo humana y legalmente posible para que todos los estacionamientos de la ciudad se adecuen a la norma, no obstante que esta ley no se pueda aplicar. Muy bien, y una de las visitas que mucha gente esperaba, escuchar los discursos de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a efecto el día de ayer en el municipio de Jutepec, Morelos. Allí estuvo Andrés Manuel y esta es la crónica de Adriana Aguirre. En su visita al municipio de Jutepec, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Consejo de Movimiento Regeneración Nacional, dijo que los excesos cometidos por el PRI y el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, deben determinar al sostener que ya no se puede permitir que en México haya más actos de corrupción que laceran a los ciudadanos que menos tienen. Acompañado de los precandidatos a los diferentes puestos de elección popular por Morena, López Obrador precisó que México es uno de los países con más riquezas en el mundo. El problema de este país es la política de pillaje y del saqueo, sentenció el líder de Morena. Ante la presencia de cientos de ciudadanos de Jutepec, Andrés Manuel López Obrador pidió a mujeres y hombres su confianza para Morena, ya que no se va a permitir funcionarios corruptos ni tampoco se permitirá que con la reforma fiscal y la energética se siga abusando del pueblo de México. El petróleo dijo, no es del gobierno ni de los extranjeros, el petróleo es del pueblo acotó López Obrador. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Por eso, ese va a ser el principal problema que vamos a enfrentar. Dicen los asiáticos que un problema bien planteado, bien enfocado, es un problema medio resuelto. Es decir, es la mitad de la solución. Tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Yo sostengo que solo estableciendo un acuerdo general, un pacto, pero no arriba, en la cúpula, un pacto con todo el pueblo para fortalecer el hábito de la honestidad, con eso sacamos adelante al país. Andrés Manuel López Obrador continuó con su gira por los municipios de Yautepec y Cuautla y el próximo 26 de marzo estará en los municipios de Jojutla y Cuernavaca para continuar con su gira de conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política del país. Con imágenes de Juan Antonio Rosales, en Serio Noticias. Y de Yautepec nos vamos al municipio de Temisco, en donde ha iniciado una campaña antirrábica. Nuestra compañera Claudia Trujillo nos da los detalles. Se vacunarán a perros y gatos en el municipio de Temisco con cerca de 21.000 vacunas antirrábicas que se aplicarán en los 10 centros de salud que se encuentran en el municipio, en coordinación con la Dirección de Salud del Ayuntamiento, la cual también hará brigadas para visitar casa por casa del 22 al 27 de marzo, evitando que los animales del hogar sean presas de este padecimiento. El director de Regulación Sanitaria del municipio, Fidel Moreno Catalán, explicó. El año pasado nos proporcionaron una meta de aproximadamente 21.000 vacunas, las cuales se refrendan para este año y las vamos a cubrir en dos momentos diferentes o en dos semanas nacionales de vacunación. La primera se va a llevar a cabo del 22 al 28 de marzo y, bueno, en el caso concreto de nuestro municipio lo vamos a hacer a través de los 10 centros de salud que están establecidos, más nosotros como ayuntamiento que vamos a recorrer las diferentes colonias casa por casa para darle la atención a toda la ciudadanía que tiene en sus casitas tanto perros como gatos. Dichas vacunas se estarán aplicando como todos los años de manera gratuita. En serio, noticias Claudia Trujillo. Y bueno, pues de ahí nos vamos al carnaval de Xochitlpec, Morelos. Un buen pretexto para venir a Morelos, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. En Xochitlpec, Morelos, el día 13 y día 14 de marzo es el tradicional carnaval. Saldrá desde el Puente Nuevo hasta llegar al Zócalo recorriendo las principales calles. Asistirá Brincia Mayagoyta, cantante de la nueva banda Timbriche, como reina del carnaval. Además, los grupos musicales Bacano y La Raza y su norteño banda. Habrá Mojiganga, Comparsa Chinelos, los embajadores de la belleza Yajaira, Yaret Valentín Cervantes y El Rey Feo. Ahí estaré. Ahí vamos a... Ahí estaré. No me voy a desmentir entonces. Gracias.